Hola, bienvenidos a un nuevo video Vamos a hacer una deliciosa pasta con una salsa de atún Lo primero que van a hacer es calentar agua para poner a hacer su pasta Mientras en un sartén colocan un poquito de aceite Le pongo ajito ¡Y cebollita! Agregamos un poco de sal ¡Y muévalo, mi negro! Recuerden, a fuego medio Tapo por un rato Luego de un rato le coloco mi tomate Y tapo por un rato Para esta receta vamos a usar atún Destapamos Lo menuqueamos un poco Chicos, para esta receta pueden usar pollo, carne, lo que ustedes quieran Ahora voy a echar mi hermoso salga ¡Ay! ¡Salga! 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 ¡Listo! Le colocan su atún y revuelven Y lo tapamos por 3 minutos El agua ya hirvió ¡Coloco mi pasta! ¡Y muévalo, mi negro! ¡Ay! ¡Mira esto! Chicos, yo compré esta salsa napolitana Se la voy a poner entera Un poco de pimienta Orégano al gusto ¡Y bate que bate! ¡Movemos! ¡Ay, no mames! ¡Qué rico! Y tapamos 5 minutos después ¡Mira esto! Ahora voy a agregar un poco al cilantro Batimos ricamente ¡Ay, sí! Y esperamos a que esté nuestra pasta Que quién sabe cuándo irá a estar ¡Ya quiero comer! Chicos, ahora le voy a poner queso mozzarella Vamos a esperar que esto se derrita completamente ¡Muévalo bien, mi negro, porfa! Ahora abro camino Y voy poniendo mi pasta Y muevo sexy ¡Ay, no! Esta delicia La verdad es que No puedo con tanto ¡Mmm, no! ¡No, no, no, no! ¡Demasiado ¡Ricurito! Si te gustó la receta Dale like al video Recuerda suscribirte Y bueno Más recetas se vienen ¡Hasta luego!